El próximo viernes deberán comparecer a audiencias públicas en los juzgados de Barranca Bermeja dos exfuncionarios de la administración del exalcalde Carlos Alberto Contreras López. Ante un juez de la República, este viernes, el exsecretario de Salud de la ciudad, John Manuel Delgado Nibia, escuchará la imputación de cargos que se le formularán por presuntas irregularidades en la contratación. De acuerdo a las informaciones recibidas por este medio de comunicación, el exsecretario de Salud se le investiga por irregularidades en el contrato del complemento alimentario que hizo con la entidad Merquemos Juntos y que a juicio de los investigadores tiene serias irregularidades. Una de ellas fue no haber designado un interventor para el contrato ni haber hecho la licitación pública. Igualmente, el próximo viernes, la exdirectora de Aguas de Barranca Bermeja, Rosalía Solor Sanhuangulo, deberá comparecer ante un juez de la República que le adelanta un proceso por presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto de esa entidad. Estos dos funcionarios se suman al exalcalde Carlos Alberto Contreras López, quien en próximos días deberá afrontar ante jueces de la República en esta ciudad la imputación de cargos por presuntos delitos que habría cometido al celebrar contratos, entre ellos el controvertido con la entidad Merquemos Juntos, al cual, siendo alcalde, no le designó interventor ni tampoco a sabiendas que superaba los 2.000 millones de pesos y solicitación pública, sino que lo adjudicó a través de convenio.